¿Qué pensó muñeca? Jugar siempre conmigo, reírse a mis espaldas, pensó que era un dormido, que yo no sospechaba, que siempre se burlaba. De mi amor y de mi cariño, mamacita, usted sí es tan confiada, si sus amigas el ojo me pelaban, mientras que usted a mí me despreciaba, ellas conmigo muy bien se la pasaban. Ahora usted, cuénteme pues, ¿cómo se sienten cuando le mienten? Cuando le pagan con traición, como es que duele el corazón, dígalo a ver, dígame pues. Porque de ahora en adelante, no sufriré por nadie, no, 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 no. Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero y acabaron con este amor. Carlos Zuluana, y como es que suena papá, te lo dice Kevin Zuluana, porque el que la hace la paga, sí señor. ¿Y qué pensó que por su amor me iba a morir, me iba a morir? No, 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 si se va una, llegan dos. Yo no me pienso enloquecer, hay que beber, hay que beber, hay que beber. Porque de ahora en adelante, no sufriré por nadie, no, 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 no. Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero y acabaron con este amor. Porque de ahora en adelante, no sufriré por nadie, no, 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 no. Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero y acabaron con este amor. Porque de ahora en adelante, no sufriré por nadie, no, 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 no. Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero y acabaron con este amor. Arranquen pues, suerte y adiós. Arranquen pues, suerte y adiós.